Música Estoy esperando el cole para Puerto San Martín Voy a ir a la parte esa donde fui a pescar una vez que estaba todo lleno de basura Que estaba la muñeca tirada Música Se va a quedar con nosotros y me va a dar suerte Van a ver que ahora el río limpio todo, seguramente Porque estaba bastante crecido O puede pasar que Si el río creció Y el arroyo no corre agua Que se haya metido la basura para adentro Así que vamos a ver que pasa Música 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 Por si la Municipalidad quiere saber de ahí dónde está el lugar ¿Qué le pasa a este perro? Che ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! Lo primero que vamos a ir haciendo es buscar carnada Porque traje al corazón 2 o 3 pedacitos que me sobraban Así que vamos a juntar algunas lombrices Para después mojarrear y después encarnar con eso ¿Te di cuenta que se me rompió la ficha del micrófono? Me mete un montón de ruido Así que voy a usar directamente el celular para grabar la voz Va a ser más inquilombado pero bueno, no me queda otra Este es como un amarillo pero tuneado creo Esta también está re tuneada la boda Epa Acá fíjense que está bastante húmedo Se ve que hay yerba también tirada Debe estar lleno Acá pueden ver como estoy grabando con el celular Va a ser un poco incómodo Pero bueno, vamos a arrancar Se ve que acá ya han removido hace poquito No hay ninguna Qué pedazo de lombriz que saqué acá Primero me pensé que era una viborita ciega Pero nada que ver Y acá cambié de lugar y saqué bastante Porque la tierra está un poco más negra Ah no, pensé que había escapado Esto es lo que le pasa a uno cuando se ceba buscando lombrilla Acá abajo en la escalera esta hay un panal de abeja que desde que vengo acá está Hace más de 10 años que está el panal ese Y creo que lo han tapado pero no sé cómo lo abren otra vez Ahora lo voy a mostrar Dicen que si no las molestan no te pican A mí una vez me picaron una banda Cuando fui a Santa Fe Con la escuela en séptimo grado Unos amigos estaban rompiendo todo un panal y caí yo como un pelotudo Y me picaron todas a mí las abejas Apenas me acerqué ya empezaron a salir todas No voy a pescar acá en este pontón pero Me quiero acercar al río para ver cómo está Está bastante calmo hoy Está bastante planchado De acá arriba igual no se puede tirar mucho porque vienen los barcos a cada rato de prefectura Pero miren que calma que hay Impresionante Ahora me voy a ir a mojarrear un rato allá Donde está la subida de esas de lanchas Recién levanté una piedra y miren lo que había Una víbora Me parece raro que como que ya esté aplastada Miren los colores que tiene Si alguien sabe de qué víbora es después lo puede poner ahí en los comentarios Impresionante Impresionante Ahí hay otra víbora Otra de esas No sé qué especie será Miren cómo ataca Impresionante Impresionante Ataca Se quedó allá, parada ¿Ven? Abajo de todos estos camalotes que siempre quedan húmedos Ahí se esconden Siempre hay que tener cuidado Cuando uno pisa acá En estas cosas Y más cuando levanta camalotes o esas cosas para buscar carnadas O cuando andás a la noche Que uno se mete entre los pastos y todo eso Hay que tener cuidado Cuando el río está así crecido Acá abajo de todos estos troncos hay otra sorpresita Más inofensiva Se metió por acá me parece Ahí va, ahí va Miren Había dos ¿Hay una? Es bastante grande esta Igual no la voy a encarnar, la voy a encarnar como jarra Espero que salga alguna Más inofensiva Bueno ahora me voy a poner a armar el mojarrero No encontré ninguna cañita tirada Están todas media húmedas y se quiebran Así que me traje media caña por las dudas Un tramo de una caña chiquita para armar como mojarrero Espero que no se me infecte esto Ahora me lo voy a lavar bien Me voy a mojarrear para otra parte porque acá está muy playito Debe haber así de profundidad Y el agua está clara y no se ve que haya ninguna mojarrita Al final allá no saqué ninguna mojarra así que me vine acá para el lado del arroyo Espero que salga alguna porque no tengo carnada Si no de última voy a usar las lombrices Y ahí piqué Ahora les voy a mostrar la bollita como se hunde Vamos a ver Al final saqué esa mojarra sola acá Así que voy a seguir pateando para allá Casi me voy al agua Parece que no hay mojarras por ninguna parte Saqué esa sola Así que me voy a poner a armar las cañas y a tirar con lombriz Para sacar algún moncholito o algo a fondo para tener de carnada Me voy a ir del lado de enfrente del arroyo Primero esa parte Y después me voy a ir caminando hasta allá la punta Que ahí es donde estaba toda la basura Que hice el video, que estaba la muñeca Y que sacamos toda esa tarucha Acá cortaron el pasto, antes había un pasto hasta acá arriba Voy a ir a pescar allá la punta, donde estaba el basural, que ya no está más Ya se lo llevó la corriente Porque en esta parte no se puede pescar Porque ahí anclan los barcos Y después empieza a subir la gente Y le deja todos los barcos sucios Si no te dejarían subir a pescar Si fuésemos un poco más limpio todos No saben el calor que empezó a hacer loco Terrible Esa es la que armé para buscar carnada de fondo, con la plomada pasante y el patito de mosca. Recién ahí entre los camalotes, impresionante, saltó agua para todos lados, así que voy a hacer un tiro ahí con la mojarra. Recién vi saltar dorados, ahí en la orilla, así que voy a desarmar esta que tengo con carnada, la que iba a sacar carnada, porque la otra la tengo tirada con la mojarra. Me queda este líder solo. Lo voy a armar rápido, voy a hacer un par de tiritos con señuelos. Ya vi varios saltar ahí, en la orilla. Comprobar, uno no pierde nada. Ahí lo cambié, le puse este más chiquito, porque vi que lo quisieron atacar unos dientudos. ¡Nada! ¡No pasa nada! ¡Francia! De allá enfrente me saludaron. Allá hay una tortuguita subida a la barranca. ¿Está bien? Me voy a mover de lugar, me voy a ir bien para allá la punta, porque en aquella punta siempre sale pescado. Porque yo creo que entre la unión del arroyo y el río se oxigena más el agua. Por eso hay más pique allá. Así que bueno, vamos a probar allá. Bueno, chau chicos. Me voy a probar para allá a ver si. Espero que no me caen a pedo acá. Me voy a poner la cola del barco allá. Me voy a poner la cola del barco allá. Toda esta parte es donde estaba la basura. En el video ese que hice. O sea, nosotros estábamos parados por acá. Por ahí más o menos. Ahí lo agarré. Con el señuelo. Hacía como 3 horas estaba. Son difíciles estos. Son bastante vivos para el señuelo. Y para la carnada también. Un dientudo paraguayo. Un dientudo paraguayo o dientudo real. Son planos en la palco. Ah! Ahora agarre otro Ay se me solto Era mas chiquito Tengo esta otra cuchara pero es mas grande No creo que la agarren Así que le voy a sacar este plastiquito que trae Ese lo voy a poner a la que estaba tirando Que estaba teniendo resultado Acá Vamos a ver que tal funciona con eso Sentí un toquecito Pero los dientudos estos apenas agarran la carnada Sueltan rápido Apenas agarran el señuelo sueltan Ahí viene Funciono Me mordió loco Vamos 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 Ahí esta picando Se lo esta llevando abajo del barco No se que es Ahí cambie el anzuelo Porque me estaba picando con la mojarra Pero vino sin mordida Sin nada Y tenia un anzuelo grande puesto Así que el pescado quiere decir que no tenia diente Y lo agarraba y lo arrastraba Algun bagre o algo de eso Vos ganó porque hubiese venido todo despedazado Ahora vamos a ver con este anzuelito Si podemos prenderlo Recién me llevo otra vez Acá lo tengo Miren el pedazo de amarillo que saque acá abajo del barco Vamos 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 Hace ya un rato largo que tengo tiradas las cañas, hace una hora más o menos, ahora si cero pique Ya voy a ir desarmando y capaz que en el camino cuando cruce el puente viejo hago un tiro más y listo Acá estoy haciendo el último tiro al lado del puente, ya hice un video acá una vez, que saqué bastante Pero hoy parece que no pica nada en ningún lado Allá enfrente saltó viste? Si Como era? Tuvimos toda la tarde esperando y de paso nos pusimos a pescar Bueno y hoy agarre el gusto y salí así y te quería encontrar Hasta que justo me asomaba yo y te vi, entonces le esperaron a un compañero y hicimos la vuelta Si yo lo vi que pasaron por ahí arriba Si Bueno nos vemos che, nos vemos loco, te doy la otra mano porque la otra tengo una ampolla toda reventada Chau Chau nos vemos Ahí se me va, chau Voy a comprar algo para tomar porque no tomé nada en toda la tarde Buenas Me hacía falta algo calentito y algo para comer también Hoy apenas llegué, ya me tiró un toque para atrás que se me había roto el micrófono Y para hacer este tipo de videos que tengo que estar con las cañas en la mano Cambiando de cámara cada rato se hace medio incómodo usar el micrófono de esta manera Pero hoy dentro de todo lo accidentado que estuvo el día salió todo bastante bien Me pasó de todo Fue un día bastante raro Una mojarra saqué nada más Después me puse a boludear, a levantar piedra así, encontré la víbora muerta Después la otra víbora Que si alguien sabe de qué especie es, que me lo ponga ahí en los comentarios Después agarré una rana, se me escapó una Saqué dos dientudos reales o paraguayo, creo que se llama dientudo real O en su zona si se llama de otra manera, que también lo pongan en los comentarios Me gusta que participen Y después, bueno, mientras estaba pescando del lado de enfrente Me saludaron los suscriptores y después otros nenitos Que me dijeron que habían ido varios días seguidos ahí Para ver si me cruzaban, para ver si me encontraban Así que hoy el día estuvo muy bueno Bueno y ahora espero no perder la mano Va re exagerado Pero posta Miren lo que es Y ahora voy a dejar un poco al pedo y voy a merendar un poco porque estoy quedado de hambre Así que espero que les haya gustado Chau Ahí se me fue otro más Me voy a salir todo corriendo en la boca toda llena Me rasgo que ahí viene el cole Me voy rápido porque si no lo voy a perder otra vez Vamos a verlo Vamos a verlo No 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 No